El número 28, el número que le dio la victoria a Batista en dos ocasiones. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestro hombre, nuestro hombre. ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Chava estáis? ¡Uy, lo salvó! Vamos a salvar. ¡Vamos a cero! ¡Vamos a cero! ¡Vamos a cero! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué loco! No, malo, sacaron a Cesar. Lo sacaron a esta Ilse. No me gusta ninguno de los que puede ganar el Rampo. A ver, muy chísticamente sí, amo a Edge, a Benny Ryan, a Rollins, a Christian, pero no para que ganen el Rampo, y Orton tampoco.